hola amigos de yo deis nosotros hemos estado trabajando nuestro curso de yakarta ee pero hemos estado trabajando todavía con yakarta ee 8 ok porque si ustedes se dan cuenta en los imports todavía sale ya vax servlet ok entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto ya le vamos a poner este servlet yakarta ee 9 debemos ser sample servlet yakarta ee 9 vamos a buscar un arquetipo vamos a buscar un arquetipo web simple ya acá encontramos uno ok y le vamos a decir que los que lo genere obviamente es un arquetipo antiguo ya pero al menos nos sirve para tener lo necesario ok entonces simplemente nosotros vamos a prescindir de todo esto y después le vamos a ir la forma al proyecto ok entonces miren ustedes van a necesitar configurar algunas cosas en el proyecto como por ejemplo las configuraciones globales de maven ya así que en properties vamos a tener pero vamos a darle espacio a properties las configuraciones globales de encoding ok vamos a poner que no falle si falta web xml porque es algo que ya le vamos a quitar ya por default es falso pero ya lo quitamos igual aquí también ya no voy a necesitar todavía esto es una plantilla vacía ya vamos a usar dos plugins el compiler y el war plugin ok entonces eso lo vamos agregando vamos a agregar yakarta ee 9 ok yakarta ee 9 y vamos a usar por ahora en caso quisiéramos hacer pruebas arkilian o j unijúpiter ya pero lo estamos declarando por ahora si es necesario lo agregamos también las versiones de utilitarios para pruebas más comunes ok y vamos a usar con qué versión de whitefly vamos a trabajar ya entonces todo lo que tenga que ver con whitefly lo vamos a colocar aquí whitefly maven plugin, arkilian, hard maven plugin, etc. ya por ahora lo vamos a dejar así y por default vamos a definir unas propiedades para saltarnos los test de integración unitarios etc. ok después vamos a poner el dependiente management el dependiente management vamos a agregar aquí ok y vamos a agregar básicamente la de yakarta ya de yakarta entonces aquí ponemos dependencias y ahí ponemos el de yakarta ok ya tenemos el de yakarta vamos a colocar también la de yakarta vamos a colocar también la dependencia de arkilian y de j unito para en un futuro hacer las pruebas ya y bueno conforme necesitemos iremos agregando ya por ejemplo ahora sí vamos a incluir las dependencias ya dependencias y aquí vamos a incluir por ejemplo ya como ya tenemos los dependientes management ya solamente agregamos las dependencias que habíamos añadido por ejemplo las de las de yakarta arkilian y j unic ahí lo tenemos ah bueno saben que también en el tema de pruebas podemos agregar moquito ya así que eso también lo ponemos acá en dependencias con su versión y todo perdonen aquí creo que se me fue uno ya entonces aquí abajo también vamos a agregar moquito ok y así cualquier otra librería que necesitemos la agregamos ok y después viene ya el bill el bill ok ahí está el final name va a ser este el nombre del proyecto así que simplemente pongo project y como ven acá va a usar el artifact id ok y de ahí viene dentro de esta sección los plugins ya y ahí vamos como habíamos dicho vamos a usar dos plugins el plugin war el plugin este compile ya pero también vamos a usar aquí lo habíamos visto los plugins de de whitefly ya porque nosotros estamos trabajando con whitefly ya para payara para otro servidor de aplicaciones tendríamos que cambiar ok el de war ya está voy a buscar ah ok lo que pasa que ahorita solamente voy a manejar el plugin de whitefly ok entonces ese también lo coloco aquí ok whitefly maven plugin ya en caso de que quisiera crear el 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 hard ahora es booteable también un uberhard se puede crear para eso hay otro plugin el whitefly hard maven plugin version ok y bueno eso eh finalmente finalmente recuerden que también podemos tener eh el tema de reporting para eso se usa un plugin llamado surffire report y podemos incluir algunos repositorios de donde se bajen las dependencias de una manera mucho más sencilla no esto lo va a subir a github no se preocupen así que simplemente hacemos la descarga respectiva ok ya está ok el proyecto de estar con ya vamos excelente ok entonces que más necesitamos en este proyecto web app en la carpeta wininf voy a definir el archivo binxxml ya es el único que vamos a agregar no vamos a editar y le vamos a decir que establezcamos el bin discovery mode annotate ok ok voy a crear también es lo bueno que la intel nos ayuda mucho si le pones directorio le dices quiero mi paquete java y también quiero mi paquete resources ok ya está por ahora recuerden que si necesitaran ustedes no definir algo lo hacen en resources si no es java y si es java acá aquí vamos a crear un paquete ya p yo edis yacarta de 9 ok para que tengamos ahí y vamos a crear una clase para para nuestra application hereda de application y miren ya aparecen los imports de yacarta entonces le vamos a colocar que este es nuestro API principal y nuevamente import de yacarta ok entonces voy a crear un recurso ya ahora ya podemos crear un recurso ya este lo anotas como pad ya crs y ven es jacarta ya ya es jacarta y le vamos a decir que tiene el scout request nuevamente jacarta ok entonces aquí nos dice no tiene ni un método anotado correcto no tiene ni un método anotado o sea nosotros necesitaríamos tener lo que vuelo un response greeting y que en el pad va a venir un parámetro llamado name y le vamos a lo vamos a recibir en name ya y vamos a retornar un ok un ok dis ah ya pero aquí vamos a llamar acá aquel que algún servicio que al decirle me puedes construir el saludo pero utilizando ese parámetro name ¿no? obviamente ojo acá usted pone en ok y hacer el import estático ok entonces el greeting va a ser un greeting service que todavía no tenemos ya y lo vamos a inyectar acá no hay autowire ajá no ese es spring y todos los import ya son ya carta entonces el greeting service vamos a tener que crearlo ok y también crearle su método ya está está mejor ok ya pero este greeting tiene que estar asociado ¿qué es? un get ya pero ¿para qué path? para el path que va a recibir un nombre ya va a recibir un name ¿y qué va a producir? va a producir un mediatay mediatay application json ok entonces greeting slash name en el path y lo recibe y lo manda entonces finalmente nos quedamos con el greeting service lo vamos a poner a nivel de aplicación eso es code de esa aplicación o sea es para toda la aplicación y aquí vamos a recibir el name pero queremos retornar un mensaje ese mensaje vamos a definirlo como greeting message entonces acá le decimos greeting message ya vamos a crearte decir hello ¿para quién? para ti el que es el parámetro y te lo hemos dicho y para eso usamos la clase local de intime punto now ¿no? entonces si se dan cuenta el greeting message hay que crearlo ya es una clase ya utilitaria prácticamente y aquí creamos el método off ya ok entonces llegamos al greeting message off de ese string ok eh aquí vamos a a recibir el el string ya vamos a poner mejor que es el mensaje entonces ok vamos a instanciar quiero decir que aquí vamos a tener un private string message ya entonces aquí va a ser que eh esta es una área local ya eh greeting message final ya ah no perdonen este va a ser un greeting message ok y a este greeting message le voy a decir vamos a crear el socket etc entonces a este greeting message le voy a decir me puedes establecer el mensaje con lo que llega entonces de esa manera recibimos le guardamos el mensaje pero acá necesitamos retornar un greeting message ¿no? que es el el objeto entonces el service ya tiene esto pero ya tenemos con todo con ya carta ¿ven? todo con ya carta ok entonces simplemente eh asegurémonos que vamos a que estamos trabajando con nuestro whitefly pero nuestro whitefly preview ya que ya hemos comentado de que ese whitefly preview nos ayuda a trabajar con ya carta en 9 ya si usted ve en la página de whitefly pronto ya está trabajándose la versión 27 que va a ser va a soportar ya carta de 10 pero en nuestro caso estamos usando la versión preview 9.1 que es la que hemos bajado acá ok entonces yo ya la he descargado ya le he creado el usuario también el usuario administrativo y lo levanto con con java 11 ojo con java 11 ok ya levantó entonces aquí hacemos el mismo proceso ¿no? nos aseguramos de que estemos con java 11 y hacemos un whitefly deploy ok entonces ustedes como ven allá redirigenlo que haga su trabajo pero acá tiene que salir que está desplegando ya nuestro guard vamos a hacer una pausa y continuamos cuando termine ok como pueden ver terminó demora un poco porque baja varios artefactos debido a que hemos puesto varios plugins así que pero ya lo desplegó miren ya lo desplegó entonces ya puedes tú ir a tu rodito discúlpeme ya puedes ir a tu localhost 990 te blogueas con el usuario que creaste eso lo vimos en un video anterior y aquí está entonces yo ya le puedo decir api greeting amadeo hola amadeo ok entonces aquí continuaremos el curso porque justamente necesitábamos hacer esa grey para usar ya carta ee 9 estamos muchos ya ansiosos ya de de esperar ya el lanzamiento de las versiones que soportan ya carta ee 10 y también pues en su momento haremos el upgrade espero que este video les sirva mucho a ustedes para poder trabajar con ya carta ee 9 usando whitefly ya recuerden que si quieren trabajar con payara classvis u otro simplemente hay que cambiar por ahí algunos playings y hacer unos ajustes pero el código se mantiene nos vemos chicos chicos